Si hace más de 200 años tuvimos un Nariño, un Morales o una Beltrán que dieron todo por nuestra bandera. Hoy tenemos unos Mosquera, unos Núñez, unos Arango y muchos otros que la representan diariamente. Si antes no dimos ni un paso atrás, hoy vamos adelante llenos de confianza. Si antes un florero fue el motivo, hoy tenemos café, productos y paisajes que son el motivo para que el mundo nos prefiera. Si antes hubo un grito de libertad, hoy hay cantos de unión. Si antes nunca nos rendimos, hoy nuestro empuje sigue al frente. Si antes nunca nos faltó valor, hoy nos sobran los valores. Si antes solo los más grandes levantaban nuestra bandera, hoy a todos nos hace grandes poder levantarla. Porque nada va a detenernos para que este 20 de Julio nos instale. Oración por la paz de Colombia. Señor, Dios, Padre Celestial, hoy el pueblo colombiano viene a tu presencia, porque está cansado y afligido por los problemas y sufrimientos de nuestra bella nación. Santísimo Dios, nosotros en la misma manera en que tu Hijo Jesucristo te entregó sus sufrimientos en la cruz, te entregamos hoy nuestros problemas, para que tú nos transformes y nos regales la paz, así como glorificaste a tu Hijo amado. El amarillo, el azul y el rojo son colores que sobresalen en el día de hoy 20 de Julio, celebración de la fecha de independencia, día en que Colombia vive un parte de paz bajo la grave crisis de esta pandemia COVID-19 que hoy genera intranquilidad y desasosiego en el mundo entero. La conmemoración del Día de la Independencia desde hace 210 años ha presentado estados de injusticia arraigados. Hoy, en pleno siglo XXI, nuestra historia colombiana en los últimos tiempos nos obliga a trabajar unidos por un departamento próspero y armónico, respetando las diferencias, luchando contra nuestros verdaderos enemigos, la pobreza, la iniquidad, la corrupción, la inseguridad. ¿Cuánto podemos lograr si trabajamos unidos por objetivos comunes? Pues unidos seremos imparables. Hoy, bajo la crisis de esta pandemia, la Iglesia Católica ve en esta situación crítica una oportunidad para crecer en la fraternidad y estar pendiente del otro a distancia, caminando en un ambiente de paz, de armonía, en la que la violencia, el homicidio y el terrorismo no extiendan su trágico y macabro imperio. Las injusticias y desigualdades no lleven a la desesperación a importantes sectores de la población y les induzcan a comportamientos que desgarren el tejido social. En esta situación de pandemia en la que nos encontramos viviendo, más o menos aislados, estamos invitados a redescubrir y profundizar en ese encuentro espiritual entre todos y cada uno de los miembros de esta comunidad, para que como creyentes convencidos de la grave situación que vive el mundo y nuestra querida Colombia a causa de esta pandemia, podamos buscar y recorrer caminos seguros en los que nuestra querida Guainía encuentre valores que la identifiquen como comunidad libre, honesta y fiera a la verdad. Nos reúne la fecha más sentida, la fiesta del 20 de julio, fecha de gran importancia para los colombianos. En este día recordamos 210 años de la independencia y soberanía. Hacemos ofrendas a nuestros héroes, oramos por la paz y la reconciliación nacional. Pero lo que hace más importante esta fecha no son estas expresiones ni los actos protocolarios que compartimos con respeto, sino que en momentos como este adquieren especial sentido aquellos recuerdos que pasan por nuestro corazón cada vez que alguien nos hace sentir orgullosos de ser colombianos. Médicos, héroes de las unidades de cuidados intensivos para ganarle la batalla al coronavirus. Quienes arriesgan su vida por charpar la de otros. Campesinos, trabajadores incansables de la tierra, quienes generan el sustento para nuestro diario vivir. Militares, guardianes celosos que exponen su vida por la salvaguarda de los ciudadanos de vida. Hoy tenemos el reto de aprender a vivir en medio de esta pandemia, respetando nuestras diferencias. Este es el secreto para la superación de la pobreza y la generación de nuevas oportunidades para progresar una vez se supere la crisis COVID-19. Por ello, como ciudadano, como guía espiritual de este hermoso departamento llamado Guainía, tenemos que seguir apostándole a mantener y vivir en solidaridad, hermandad y confianza. Que la intercesión poderosa de la Reina de la Paz nos consiga alcanzar este dichoso deseo y nos alcance de su Hijo, el Príncipe de la Paz, la alegría de ver un día a nuestra amada Colombia unida en una misma esperanza, en una misma fe, en una misma caridad y cantando la deseada paz. Que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre nuestra amada patria colombiana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.